Vida mía Se dice la ilusión de mi cariño Y aunque no lleve tu nombre Tú sabes que es para ti Cuánto diera por cantártelo al oído Y gritar a todo el mundo Que nos queremos así Pero sabes cariñito eres ajeno Y no quiero que mañana Tenga que verte sufrir Pero sabes cariñito eres ajeno Y no quiero que mañana Tenga que verte sufrir Qué bonito es saber que tú me quieres Qué bonito es que sepas que te adoro Que de cosas se confiesan nuestras almas Cuando sigilosamente nos miramos a los ojos Nadie sabe que en tanta felicidad Existe un mundo de amor Que compartimos nosotros Y la gente que ignora nuestro secreto Cree que vamos por la vida distante Es uno del otro Y la gente que ignora nuestro secreto Cree que vamos por la vida distante Es uno del otro Vida mía te dedico a este pasaje Como sincero mensaje de lo que inspiraste en mí Él te dice la ilusión de mi cariño Y aunque no lleve tu nombre Tú sabes que es para ti Cuanto diera por cantártelo al oído Y gritar a todo el mundo Que nos queremos así Pero sabes cariñito eres ajeno Y no quiero que mañana tenga que verte sufrir Pero sabes cariñito eres ajeno Y no quiero que mañana tenga que verte sufrir Qué bonito es saber que tú me quieres Qué bonito es que sepas que te adoro Que de cosas se confiesan nuestras almas Cuando sigilosamente nos miramos a los ojos Nadie sabe que en tanta felicidad Existe un mundo de amor Que compartimos nosotros Y la gente que ignora nuestro secreto Cree que vamos por la vida distante Es uno del otro Y la gente que ignora nuestro secreto Cree que vamos por la vida distante Es uno del otro